Estamos a miércoles 27 de mayo, miércoles 27 de mayo, y saben una cosa, yo este día, pues hoy es cumpleaños de Graciela Sarabia, al rato la vamos a felicitar, y también les quiero compartir algo muy especial para mí, que yo sé que las personas que han sido parte de este proyecto conmigo, que o me han escuchado y visto en las redes sociales, pues saben que yo estoy muy comprometida con el proyecto asociado a la empresa de Oriflame, y el día de hoy cumplo 10 años de que hice mi primer pedido con Oriflame, estoy de Pachanga, al rato vamos a hacer, a ver qué se nos ocurre, festejando desde casa, y creo que este tema me va a apasionar, que quede grabado en esta fecha, que quede muy claro que estamos a miércoles 27 de mayo del 2020 en plena contingencia de COVID-19, que está cambiando nuestro mundo, pero también vamos a empezar a cambiar la forma de pensar. Aquí ando con mi gorra, ya me ejercité de Kulichi, y empezamos. Estamos basándonos en el libro y en los podcasts de David Sandler, No puedes enseñar a un niño a andar en bicicleta en un seminario, y esta plática fue una pausa muy importante que hicieron para compartir con toda la audiencia Secretos para vender en tiempo de crisis. Vamos a empezar. Algo muy importante, la metodología de los Sandler, de la empresa Sandler, nos habla del triángulo del éxito, y es bien importante esa parte que vamos a estar constantemente recordando, y aquí está la diapositiva para que no se nos olvide, todos tenemos que entrar al triángulo del éxito con actitud, técnica y comportamiento. Eso es lo que va a marcar totalmente la diferencia de nuestros resultados. Entonces, estamos viviendo una situación, y en todas las situaciones, en todo lo que estemos haciendo en nuestra vida, es importante que tomemos este triángulo y que desde esa vista lo estemos analizando. Bienvenidos a las personas que se están conectando, por ahí nos vamos a ver en, vamos a estar, vamos a volver a silenciar a los participantes, muy bien. Nos vamos a ver en otros medios digitales, pues muy emocionados compartiendo contenido que nos va a poder servir en cualquier situación emocional, de familia, social, de negocios, de empresa, de empleado. ¿Por qué? Porque la actitud, la técnica y el comportamiento tiene que ser muy enfocado para poder salir adelante. Este es un gran triángulo del éxito. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo les tengo una noticia. Estamos ya muchas personas, pues, cerca de cumplir tres meses confinados en casa, porque tomamos, la gente que vivimos en Nuevo León, tomamos las medidas casi, casi, casi igual que en Europa, y la verdad, pues, hemos sido muy disciplinados, por eso se han visto los casos que se han visto por acá. Mucha gente, pues, tiene un poquito menos, pero, pues, tenemos ya rato encerrados. Pues, ahí les voy una noticia y el día de ayer ya se han estado, pues, viendo más. Estamos ahorita en plena curva de que no está planada la curva, siguen saliendo más casos en México y la situación todavía no está controlada, no hay un control. De hecho, también parte de la invitación es hacernos wellness, fitness, cuidar nuestro sistema inmune, porque esto va, vamos a tener que trabajar mucho en nuestra persona. Y el hecho que esta mañana me estén escuchando también tiene que ver con eso, porque también la mente es súper poderosa. Y si nosotros traemos esa fuerza, esa actitud, vamos a poder también estar fuertes y eso también levanta el sistema inmunológico. Entonces, esta situación no está finiquitada, no es de que el lunes se abre todo, vamos a entrar a una nueva normalidad, vamos a entrar a circunstancias muy diferentes y quien esté ahorita, ahorita vamos a platicar, esperando que todo va a volver a ser igual y cuando todo vuelva a ser igual, pues le voy a echar lo doble de ganas, le tengo varias noticias. Universidades de Monterrey ya mandaron cartas, no van a entrar, los chavos no van a entrar de una forma presencial, van a tener un modelo híbrido, es decir, manejándose con semáforos como esté la pandemia, van a poder estar asistiendo, el grupo va a ser reducido, con medidas de sana distancia, va a haber muchas actividades que no se van a hacer. Entonces, desde la educación, lo social, lo cultural, los trabajos, los trabajos van a ser escalonados, vienen muchas cosas. Entonces, a ti que me ves que quizás emprendes un negocio conmigo o que emprendes otro negocio que escuchas desde esta información, pues tenemos que agarrar esta presentación y pensar, ok, esta es mi nueva normalidad y vamos a platicar de ello. El contexto está muy claro, es una nueva normalidad. No nos pusimos en pausa de que dijimos, no, mira, le pongo pausa, ni modo, me tocaron unas muy largas acciones y yo voy a emprender fuerte pasando esta situación. No, no es pausa, esto es una nueva realidad. El planeta, que otra de las cosas que les quiero compartir, que el planeta en temas de materia de tecnología y de avances se aceleró dos años en tan solo dos meses. Entonces, a lo mejor dices, puede que alguien que me vea pueda decir, ay Eli, pero pues yo estoy igual, o sea, yo sigo usando igual y ok, te quedaste atrás dos años. Así está la cosa. No, es que yo me quise esperar a ver qué pasa, porque pues no hay realidad de nada. Ah, bueno, mi reina, usted no se me está sumando a estos proyectos, no está aprendiendo algo nuevo. Dos años atrás por lo menos te quedaste y a lo que viene, ok. El mundo, pues, le puse no va a ser real, pero realmente no va a ser igual. Como lo comentaba, otra de las cosas que estábamos revisando con estos consultores, estaba escuchando que la forma de trabajar va a cambiar y también va a mover mucho los costos, que eso también va a ayudar. Normalmente, de hecho, yo lo estoy viendo, pues, con el ejemplo de mi esposo, se viajaba muchísimo para ver clientes y atender las cosas de forma personal, porque no veían cómo cerrar una muy buena negociación a través de una plataforma. De hecho, pues, quiero decirles que existe un chorro de plataformas. A nosotros en Oriflame, a los líderes Oro en adelante, líder Oro en adelante, nos están regalando una plataforma que se llama Teams de Microsoft, que es especial para empresas, para hacer reuniones de trabajo. Tenemos esta social muy grande, que es Zoom, que para mí, la verdad, me ha encantado. El tema de seguridad no es muy bueno, por eso existen otras como que más empresariales y corporativas, también como Skype empresarial. El día de ayer tuve la oportunidad con mi querida amiga Miriam y Mayra, también hizo unas presentaciones. Estuvimos haciendo reuniones de negocios vía videollamada de WhatsApp. Te quiero compartir que a mi esposo yo lo he visto también haciendo charlas, esas que, casuales, que iban a hacer a un café con un cliente a un restaurante por videollamada de WhatsApp. Entonces, tenemos muchísimas herramientas. De entrada, te digo, pues, que la gasolina va a hacer menos gasto, que los viáticos van a hacer menos gasto, va a haber menos oficinas. O sea, la gente quería ver un lugar presencial, esto ya no va a existir porque no es viable. No es viable, pues, el planeta va a respirar, eso sí te digo. El planeta va a respirar, es algo justo que le debíamos hacer. La gente no quiere creer en el afán de querer avanzar, de crecer, de ganar, de ser competitivos. Nos hemos comido el planeta. Entonces, esta pausa es una pausa para el planeta y, pues, ahí yo sí le doy like, ¿no?, en muchos aspectos. Otra de las cosas que te quiero compartir, probablemente, yo siento, la verdad, que esta pausa va a venir todo el año. Todo el año vamos a estar en un nuevo, en una nueva modalidad que nos tenemos que ir adaptando y que va a ser híbrida. Va a ser híbrida, vamos a tener de las dos opciones. Entonces, yo sí te felicito esta mañana que te estás conectando, que estás escuchando esta charla, porque estás en el modo sembrar y es un momento para sembrar muy fuerte. Hay que sembrar lo doble para no perder lo doble. La verdad, la situación así está. Y vamos a cerrar clientes porque sí se está haciendo la buena noticia. Tenemos muy buenas noticias en el mercado que nosotros estamos trabajando y en muchos mercados. Pues, ya les estaba platicando las creencias, ¿no? Esa creencia de que, no, Eli, es que si yo no la veo en persona, no es que, mira, Eli, por ejemplo, vi esta crema, ¡ay, que está deliciosa! Es que, Eli, si yo no me la pongo, no puedo expresar, pues, mija, ahora en adelante, vamos a agarrar la crema, vamos a saborearla, vamos a decir, ¡guau! Es una delicioso aroma floral. ¡Ay, no, no, no! Mis manos se sienten divinas. Tienes que tenerla. Mira, si te pudiera transmitir el olor, iba a despertar todos tus sentidos. Mira, ahorita que fui a correr, me puse la crema y ya sentí que me calmó, me puso en contacto con la naturaleza, me sentí parte de la naturaleza con esta deliciosa crema para manos. ¿La quieres tener? La nueva forma, chicos. Tenemos que inspirar a través de una cámara. No va a ser lo mismo, pero es lo que tenemos y con lo que tenemos hay que hacer lo mejor. Las personas están entusiasmadas con hacer cosas diferentes. Mira, yo te voy a compartir. Es decir, hemos tenido personalidades en esta etapa del confinamiento, pero normalmente te puedo decir que sí tenemos entusiasmadas con hacer cosas diferentes. Estamos entendiendo a la mayoría de las personas. Sí estamos entendiendo que no podemos ser las mismas, que tenemos que hacer algo diferente. En lo personal, yo te quiero compartir. Ya me he echado, llevo tres libros. Soy medio difícil para los libros, pero ahí la llevamos entre muchos videos y capacitación. Entonces, esa parte lo está haciendo la gente. A mí me encanta ver, por ejemplo, en mi familia, a mis hijos. Uno de ellos se puso a estudiar muy fuerte el inglés en línea. Otro con, o sea, varios temas. Entonces, creo que esta mecánica se está manejando en los hogares. Así que a ti, que te gusta emprender, pues aprender esto y estar conectada con nueva información que te abre y que te da poder, es momento. Es trabajar lo doble, sí se está trabajando mucho. Yo llegan todas las noches, caigo rendida, porque pues se está haciendo doble trabajo en casa y estamos en línea trabajando. Estoy trabajando lo doble que acostumbraba yo trabajar. Entonces, sí, pero mi energía, la vibra, todo lo que le estoy poniendo, pues también está al doble. Y eso se está viendo reflejado en los resultados de mi negocio, que es un negocio que he construido con mucho amor, con mucha pasión por 10 años y estamos metiéndole cimientos bien fuertes con personas maravillosas a través de lograr sus sueños. También es otra de las cosas muy importantes que tenemos que empezar a definir, que podemos controlar y ejecutar lo que yo sí puedo controlar. Hay que trabajar la energía. Para eso te voy a recomendar wellness. Ahí luego te platico de mis suplementos wellness. Son muy buenos, te dan mucha energía. Ok. ¿Sabes una cosa? O sea, vamos a dividir esta parte. Hay muchas personas que están muy sensibles en este momento y nos necesitan, pero de entrada tenemos que definirla en dos partes. Y eso tenemos que tenerlo claro. Nos ha pasado, chicos, con los prospectos, con los socios, con los amigos, con los que hablamos. Y hay que definir en esa parte el 50% que está en nuestro control y el otro 50% que no está en nuestro control. Entonces vamos a ir trabajando sobre esa idea. Primero te voy a platicar de la lista que vas a hacer tú. Desde tu persona tienes que definir qué está en tu control y qué no está en tu control. Porque créelo, nosotros arrancamos el 2020 con un chorro de propósitos, pero un montón de propósitos espectaculares. Y hay muchos que definitivamente no están en mi control y no se van a poder hacer. Entonces esos van a la lista de lo que no está en mi control. Pero hay otros propósitos que yo sí los puedo hacer porque tengo las herramientas y tengo la capacidad de hacerlo. Van a la otra hoja. Y yo cada que quiera como que, a ver, a ver, a ver, desesperarme por lo que no es, por no haber logrado o por añorar lo que no está en mi control, pues hay que voltear a ver la hojita y decir, ok, esto no está en mi control, pero esto sí. Entonces yo sobre lo que está en mi control voy con todo, 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 todo. Aceptarlo, entenderlo y además, ahora vámonos con los prospectos. Esta parte a mí, te lo juro que ahorita que lo estaba estudiando, porque yo entro en vivo con ustedes súper fresca, repasando de vuelta esta metodología, me cayó así, wow, porque como estamos ahorita trabajando muy intensamente con muchas personas todos los días. Ahí te va. Va a haber personas y prospectos que ahorita van a decir, definitivamente yo no, no le entro, no puedo, no estoy en modo, estoy en modo pausa. Y bye, gracias, qué lindo, no, 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 no. A ver, esas personas también van a ir a tu lista, de las que no son para ahorita, pero no, por eso te vas a olvidar de ellas. ¿Qué pasa con esas personas? Probablemente te dicen, sabes Kelly, yo en este momento no me siento para trabajar, es más, siento que hasta ofendo a la gente cuando le practico de las cosas, porque estamos en pánico, probablemente tuve una pérdida en mi familia. O sea, X o Y, que todas las situaciones son válidas. ¿Cuál es mi papel? Porque ahí dices, ay Eli, pues es que, pues sí, no hombre, yo tengo más de la mitad de las personas que me dijeron eso, pues no hombre, me pongo en pausa. Aquí viene lo que tenemos que hacer en tiempo de crisis. A esas personas tú tienes que trabajar con ellas y definir un tiempo, y decirle, ok amiga, yo estoy de acuerdísimo que todo tiene su momento y va a haber su tiempo. Pero, si tú me das permiso, podemos acompañarnos en este periodo. ¿Qué te parece si nos tomamos un cafecito en línea todos los miércoles y me platicas cómo te sientes? O sea, sacamos adelante, porque yo quiero que te sientas acompañada, porque las penas con los amigos son más buenas y se pueden tranquilizar. Oye, pues me siento vieja, mira, hasta me salieron arrugas. Oye amiga, ¿qué te parece que vamos a platicar de la piel? Vamos a ver los órganos de la piel. Puedas aprender de la piel. Y le empiezas a comentar, no, pues fíjate que me siento cero moderna porque no le enseñé nada a la tecnología. A ver amiguita, ¿qué te parece? De todo lo que tiene la tecnología, yo sé algunas cosas, te enseño algo y ahí te vas. No va a ser del negocio, pero son personas que tú les vas a regalar tu tiempo y les vas a dar apoyo y confianza. Y en el momento que ellas estén listas, a la primera persona de la que se van a acordar es esa persona que no se olvidó de ti. Porque créeme, las personas, todos estamos claros, estamos viviendo un duelo mundial y estamos claros que te necesitamos y necesitamos que no te olvides de mí. No solo porque no soy negocio para ti, necesitamos que te ocupes de mi persona. ¿Por qué? Porque yo ahorita más que nunca necesito el apoyo de alguien. Y el día que yo esté fuerte y lista para trabajar, voy a decir, oye, pues voy a estar con aquí en las buenas y en las malas. Entonces, por favor, amigos, gracias por escuchar este video y no se pongan en pausa el mundo y la vida los necesita, pero vivos. Hay mucha gente que sí nos va a ocupar. Vienen cosas fuertes y de los fuertes, para eso tenemos que alimentar mucho de nuestra alma todos los días. Vamos a salir adelante. Y por el otro lado están en los que están como ustedes, que dicen, Eli, yo voy, yo quiero, yo me muevo, yo trabajo, voy por el iPad. Sí, 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 quiero, pues hay que trabajar bien fuerte con ustedes, porque ustedes en este momento tienen ganas y se tienen que trabajar lo doble para ver resultados, entonces va a ser un chorro de trabajo. Por eso les digo que yo termino bien cansada todas las noches. Otra de las cosas, ya estamos por terminar. Creo que ya me estoy alargando, es que me emociono mucho. Desde, hay que entender que si hay gente que quiere comprar, fíjate, es impresionante. El día de ayer me buscó, yo hago publicidad por redes sociales, una persona de Tijuana, la señora me encantó, la amé, porque me dijo que ella ya está grande, es abuela, que su esposo no, que no tienen ingresos, y que su único ingreso es andar viniendo de catálogo. Y me dijo esto, oiga señora, que la gente sí está comprando. Mi esposo me dijo, pues con qué vamos a comer, y pues le dijo, viejo con lo que yo sé hacer, y trae otras dos marcas de las diferentes a las que yo manejo. Y la señora se fue casa por casa, y me dice, oiga, es que la gente sí compra, porque como no pueden salir, están comprando en su casa, y de todo me están comprando, y con eso yo estoy comiendo. Y fíjese que a la hora de entretenerme, pues agarré el Facebook, y vi su mensaje, me gustó mucho, lo que usted platica de sus productos, y yo, pues si ya ando vendiendo lo otro, quiero vender lo que usted vende. Ella ya es mi socia con Oriflame. Entonces, me impresionó, para que vean que sí hay gente, es que eso está pasando, está cañón, o sea, buscas a la gente, y sí hay ventas, sí hay movimiento, ¿por qué? Porque seguimos vivos. Inclusive, nosotros que estamos en el área de la belleza, a lo mejor una mujer no te va a poder comprar un tratamiento así, de estos, de células madres que te ponen lindas, no, pero te puede comprar un labial, y ya con un labial. Ah, pregúntenos a las mujeres si los labiales son suficientes. Nunca son suficientes. No te puedo decir, pobres de los que venden zapatos, porque ahorita, yo con dos pares la hago, pero todos los días, mínimo, la boca. Un labial diferente, y podemos estrenar. O sea, no puedo ir al shopping, a las tiendas, no puedo, no, oye, no me fui de shopping, no puedo ir a los lugares comerciales, pero lo puedo hacer en línea. Y se siente padrísimo hacer compras. Aquí en mi casa todos los días llegan las paqueterías, de hecho, por eso tenía el teléfono ahorita. Siempre estamos comprando. Somos cinco personas que producimos y estamos comprando. ¿Por qué? Porque hay que poner el dinero a circular. Entonces, si tú te la crees, porque luego vas a decir, no, es que nadie compra nada. No, es cierto. Te paso ejemplos. No es cierto si estamos comprando y mucho. Aparte, otra de las cosas que también te quiero compartir, ok, si yo digo, no, es que en mi zona, es que a lo mejor tú, porque ahí desde Monterrey, ok, en mi zona no están comprando, pero ¿qué tal que tú te sigues posicionando para que el día que esto se abra, la gente, la primera persona que se acuerde es de ti, porque va a decir, oye, estaba plena contingencia y está el y plática y plática, que sale con productos nuevos, que si esto, que si el negocio, oye, pues la voy a buscar. Te va a tener en mente, te va a mantener, lo vas a mantener recordado. Así que digan, Leti, Susi, Miriam, Silvia, Mayra, Griso, Veida, ve, todas las personas me tienen en mente. Todas las personas me tienen en mente, ¿por qué? Porque igual no fue mi momento, pero me acordé, yo la vi que ella andaba súper emocionada. Aviso de las marcas, el día de ayer hay una marca que empieza con Na y termina con Tura, que me están platicando, que ya no va a manejar los catálogos impresos, porque su proveedor no los está haciendo, cosa que con nosotros no está pasando, todavía tenemos esto, y que trae muchísimo faltante, muchísimo, y que la gente sí está como que sacadísima de onda. Tenemos la ventaja que somos los Oriflamers, somos parte de una empresa sueca y seguimos trabajando. Las ofertas están en la bodega. Hay algunos retrasos nada más por temas de paquetería, porque se aumentó 500% el flujo de paquetes. Imagínense, no se dan abasto, pero los productos están, entonces la competencia se está quedando atrás. Nosotros somos los que le hacemos publicidad al negocio, no nos podemos quedar atrás. Si la compañía nos está ofreciendo los productos, pues tenemos que seguir ofreciéndolos. Y ya por último, cerramos esta espectacular parte 1 de 2, de cómo vender el tiempo de crisis, porque mañana terminamos con este tema. Les quiero compartir una frase del exitoso, del súper, súper, súper millonario Warren Buffer, que dice, ten miedo cuando todos sean ambiciosos, y sea ambicioso cuando todos tienen miedo. Así que, tú ya sabes, a ser totalmente ambicioso y sin miedo. Muchas gracias para los de Facebook Live, nos despidimos, de tener la transmisión en vivo, y para... Y para... Y para...